Es mi primer visita a Rosario y mi intención, mi esperanza es de escuchar lo que piensa el pueblo de Rosario sobre el mundo, sobre el rolo de la ONU y también para ofrecer algunas respuestas a las preguntas que yo escucho a todos lados en Argentina, y uno es, ¿qué hace la ONU? ¿Para qué sirve la ONU? Y para mí es una pregunta muy importante y muy, ¿qué es la palabra? Ayudosa, porque es necesario que la ONU explique lo que hacemos, no solamente aquí en Argentina, pero en todo el mundo. Y a visitar la universidad porque yo he querido establecer una relación muy fuerte con la universidad, que siempre ha tenido un interés en la ONU. Y también que la relación entre la población de estudiantes en todo el mundo y la ONU es muy importante porque es la próxima generación. Y la ONU ahora tiene 60 y pico años. Y yo quiero muchísimo que tenemos una organización como la ONU en 60 y pico años adelante. Y si queremos esto, hay que trabajar con la próxima generación. Y me encanta que yo he visto hoy en su facultad un interés, una perspectiva muy bien informada sobre el escenario internacional. Yo he escuchado preguntas muy buenas sobre el futuro de la ONU, cómo funciona el Consejo de Seguridad, qué vamos a hacer sobre mantenimiento de paz o cambio de clima. Y por eso es muy importante para mi organización tener una buena relación, que no es solamente que yo vengo a hablar, pero también que yo vengo a escuchar. Gracias. 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 Gracias.